San Pedro debería estar de fiesta fundacional, pero las situaciones no están dadas en la capital del segundo departamento. Sigue la movilización de la gente, hay grupo que sigue en resistencia, aguardando. Se tiene la información que hoy podría darse el estudio del caso en la Cámara Baja, en el Parlamento. Se está analizando, se está haciendo lobby para conseguir los números y podría darse. Pese a que no está en orden del día, se podría introducir como un tema para un caso, para una sesión extra que se podría dar en el transcurso de hoy mismo. Entonces, se está viendo esa posibilidad y podría darse hoy que se estudie el caso en San Pedro y que se espera, al menos que como regalo del aniversario de San Pedro, sea la destitución del intendente por parte de los legisladores de la Cámara Baja. Cristino Peralta Bernal, presidente de la Comisión de la Contraloridad Ciudadana. Cristino, no hay mucho que celebrar en San Pedro porque mañana es un aniversario más, a suelto a partir de hoy, pero ni hay mes sin cabeza en San Pedro actualmente, Cristino. Buen día, buen día Omar, buen día para todos. Dijiste en la Cámara Baja, bueno, que esa Cámara Baja hoy se convierta en la ratificación del alto compromiso de los diputados, que son representantes del pueblo. Los diputados son del interior del país. Nosotros tenemos varios diputados que son del departamento de San Pedro y esperemos que hoy, Omar, me estaba diciendo que no hay mucho que festejar. No, no hay. Es el aniversario, pero de repente puede haber una fiesta inédita en que podemos conjugar al mismo tiempo el aniversario y el triunfo de la civilidad, de la honestidad, de la transparencia, porque eso es lo que esperamos que defiendan hoy los diputados y que por unanimidad destituyan y puedan devolver la tranquilidad y la institucionalidad a esta municipalidad de la capital departamental. Así que ahí estamos con lluvia y con todo, la gente están llegando. Ya no vemos ese despliegue de uniformados que teníamos ayer, seguramente también por la lluvia. Y aquí estamos, Omar, firme, firme como ciudadanos sanpedranos dispuestos a seguir luchando y teniendo fe de que hoy va a finalizar eso, con un resultado feliz y contundente por la destitución del intendente de San Pedro que está generando toda esta intranquilidad desde hace un buen tiempo. Y que ya demasiado, ya demasiado en estos últimos días aquí en San Pedro se instaló un clima muy caliente, gente detenida, y ya nuestros compañeros de lucha de la Contraloría Ciudadana también ayer fueron detenidos. Y bueno, lamentablemente tenemos que pasar por esto, pero no nos queda otra por eso. La otra nos queda esta mañana en la Cámara de Diputados y ojalá que ellos actúen en consecuencia a su compromiso, a ese pacto social que han firmado con la sociedad de defender los intereses de la sociedad. Y hoy San Pedro está de pie y les pide que actúen por favor en consecuencia y destituyan al intendente de San Pedro. No dilaten el tema, el tratamiento del tema y que se dé hoy ese mejor regalo que hoy puede darse para la capital del segundo departamento. Muchas gracias, presidente. Gracias a vos. Presidente Peralta de la Contraloría Ciudadana. Los datos que nosotros manejamos aquí desde San Pedro es que hoy se va a estudiar el caso en la Cámara de Diputados y que habría los números. Ayer no cerraban los números, pero que hoy al menos los datos que manejamos, repito, cierran los números para la destitución del intendente municipal de San Pedro de Juan Manduyú, quien está siendo acusado, procesado por la fiscalía, investigado por la fiscalía por faltantes y también terminó la intervención de 90 días con un informe en que detallan de que hubo un daño patrimonial por más de 18 mil millones de guaraníes a la municipalidad de San Pedro de Juan Manduyú. Y un faltante, algo así como más de 3 mil millones de guaraníes que no supo justificar, que no hay documento respaldatorio. Y eso también se refleja en el informe de la Contraloría General de la República, igualmente funcionarios que hace dos años que no cobran, no cobraron ni aguinaldo del año pasado, obras que no comenzaron, que realmente mucho cuestionamiento a la administración de Gustavo Rodríguez en la capital del segundo departamento. Y esperemos que esos datos que manejamos, que se pueda dar hoy, que en la Cámara de Diputados se pueda estudiar, se pueda introducir como una sesión extra y se den los números para la destitución. Como decía Cristino, sería un regalo para la ciudadanía y sería el único festejo que se tendría en la capital departamental, porque actualmente no hay ningún programa para celebrar los 237 años de San Pedro.